Hola que tal mis queridos amigos de Tampico, soy Manuel José y estoy muy feliz de saludarlos y de anunciarles mi regreso con ustedes el próximo viernes 20 de mayo en el hotel Posada de Tampico donde estaré presentando mi concierto totalmente romántico en homenaje al amor y a las madres en ese mes maravilloso de mayo. Pueden adquirir sus piquetes en Showbiz Ticket para que no se pierdan esta oportunidad de reencontrarnos y cantar. Un gran abrazo, allá nos vemos Tampico.